Es un territorio que entre sus virtudes tiene una quebrada por la cual pasa un río, el río Puritama y que genera un ecosistema muy particular y que ha hecho que a lo largo del tiempo se asentaran muchas poblaciones. De la nada uno empieza a caminar por el mirador y ve la hermosa reserva de Puritama o sea, aquí todo seco y uno baja y todo verdecito. El agua cristalina, la temperatura del agua o sea, es algo completamente, yo creo que de otro mundo porque muchas veces uno se imagina como que interviene en las manos del hombre pero la verdad no, aquí es algo completamente natural. Y todas las personas dicen lo bonito del lugar es que se desconecta de la realidad y se conecta con la naturaleza. Todo es bonito, o sea, la gente entusiasma completamente. Lo más que le impresiona es llegar a un desierto y encontrarse en un lugar así con vegetación y más con aguas termales. Entonces, la maravilla de esto es eso. O sea, llegar acá y sentir solamente el sonido del agua, el sonido del viento, el cantar del cometocino, es cosa impagable. Y algo que hemos aprendido es que, bueno, este lugar fue muy ocupado eso lo demuestra también la cantidad de sitios arqueológicos que hay en la reserva y también hemos aprendido que hay un número enorme de vegetación nativa, hay muchos endemismos. Entonces, lo que llama la atención, o por lo menos lo que a mí me llama la atención es cómo, a pesar de que fue un lugar muy ocupado, la intervención fue muy baja y eso habla de lo respetuosos que eran los antiguos habitantes con el entorno natural. Entonces, eso es muy bonito de rescatar y nosotros tenemos la obligación de cuidarlo y de ayudar a que más personas se motiven y codo a codo con nosotros nos ayuden y colaboren con el cuidado y con la difusión de este lugar. Así que para eso estamos trabajando mucho, para que nos vengan a visitar, siempre entendiendo y conociendo en profundidad este lugar tan valioso. Gracias por ver el video.